¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Adrián Científico. Estos son los materiales que vamos a necesitar para nuestro experimento. Agua, unas tijeras, un poquito de jabón líquido y una botella. Para realizar este experimento lo que vamos a necesitar va a ser la parte de arriba de una botella y la parte de abajo de una botella. En la parte de abajo he puesto agua con jabón. Para realizar el experimento lo que vamos a hacer es soplar por la boquilla y a medida que vamos soplando se va a ir formando una película de jabón y de esa manera vamos a formar nuestra botella. Vamos a empezar. Esta es nuestra botella pero si yo ahora le quito el tapón pierde la presión y explota. La explicación científica es que gracias a la tensión superficial del jabón generamos una superficie con los dos extremos de la botella y se mantiene por la presión interna del aire. ¡Hola, buenas! Bienvenidos a mi canal, el científico Adrián. Para este experimento lo que vamos a necesitar van a ser estos materiales. Agua, un cúter, hay que tener mucho cuidado con él porque nos podemos cortar, después, cinta aislante, un bol y un globo. Para realizar este experimento lo que he hecho ha sido poner un globo lleno de agua dentro de un bol. Por lo que veis he hecho un cuadradito con cinta adhesiva para saber dónde tengo que cortar con el cúter. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro experimento. Parece hielo, pero en realidad es agua, líquida, completamente. La explicación científica es que un globo lleno de agua tiene una fuerza elástica que sale el agua a baja velocidad. El líquido se coloca en láminas paralelas que no se tocan entre sí. Este efecto parece hielo. ¡Hola, profe! Hoy se voy a hacer un experimento que fai falta catro ingredientes. Ahora, firme, fai falta catroartículo, no agua. Se voy a hacer un experimento que no se puede hacer nada o pérmanganato de potasio. Fai falta un momento que no se puede hacer nada o pérmanganato de potasio. Primero, fai falta un poquito que no se puede hacer nada o pérmanganato de potasio. E si puedes hacer un poco de pérmanganato de potasio no agua. Y misturarse. Luego, el agua con permanganato de potasio, bótase, no falle. Y vuélvese a misturar. Ahora, bótase en este paso. Ahora, en otro paso, botamos agua oxigenada. Agotamos bastante agua oxigenada. Ahora, vamos a botar agua oxigenada no vaso. E vamos a hacer una reacción química. Esta es la reacción química que hace el agua oxigenada. Ahora, agua oxigenada es el permanganato de potasio. Os voy a enseñar cómo queda. Como podéis ver, es una espuma muy chula. Esta es muy profunda. Este es mi experimento. Adiós. Hola, soy Antonio. Voy a explicar cómo hacer un barómetro. Primero, tienes que tener un cacharro. Y después, colles un trozo de globo froto. E o pos presionando. Después, con esto un alambre, poso atas. Alrededor, ella deixas un anaco ben largo. Para después, ponelo así como un puente e o atas. Esto sostaría a pañiña. Después, pegarías a pañiña con celo apoyándose aquí. E cando a membrana baixe, a pañiña vaya a subir. Que eso sería bo tempo. E cando a membrana se hinche, a pañiña vaya a baixar. Que eso sería que se acerca mal tiempo. Ahora, vamos a hacer una comprobación. Entonces, quedamos a meter o barómetro aquí dentro para hacer a comprobación. Entonces, colleríamos un tubo o una mangueira. Y aporíamos atravesando un CD. Entonces, cando a absorberamos, subiría a membrana e baixaría a pañiña. E después, cando sopláramos, a membrana baixaría y a pañiña subiría. Entonces, ahora vamos a hacer a comprobación. Soprando. Y ahora absorbendo. Ahora, quitamos o barómetro. Y aquí, e coñemos un folio e iríamos poniendo as marcas. Por ejemplo, se un día está aquí, puñamos a marca aquí. E otro día, está aquí abaixo, podríamos marcar aquí abaixo para ver si funcionaría. Entonces, cando as presión subiría, pues sería bo tempo, boas presións. E cando baixe, sería mal tempo, baixas presións. Hola, me llamo Yared y hoy os voy a presentar el experimento casero llamado adherencia del papel sobre el agua. Los materiales que vamos a utilizar en este experimento van a ser unas tijeras, una taza con agua, un papel y un plato. Primero con el... Ah, eh... Hacemos una flor en el papel y la recortamos con las tijeras. Después las doblamos, las... Aquí ya tengo mi flor recortada y formada. Ahora, el siguiente paso es doblar los pétalos. Al final de doblar los pétalos, tienen que echar el agua al plato. Ahora, con cuidado, vamos a meter la flor en el agua y vamos a ver qué pasa. Tienesmuir los pétalos. Y listo. Hoy vamos a meter la flor en la flor. Gracias. Gracias. Vamos observando cómo un pétalo se va levantando cada uno. Gracias. Gracias. Como vemos, el papel se ha adherido al agua. Este es mi experimento. Muchas gracias por ver, profe. Primero, echamos bicarbonate de sodio. En segundo, echamos vinagre. Y se produce en la reacción química. Gracias, Carlota, e hoxe vou ensinarnos o experimento da serpe de faraón. O que precisaremos serán unas tixolas, area, azucre, bicarbonato, alcohol e a boca dunha botella. O primero que vai ser é que nun recipente temos que botar area. E logo despois disto, empezamos a facer un tipo de ovos. Que son, que hai que mezclar o alcohol, o bicarbonato e o azucre. Entón, pónse un pouco de azucre e un pouco de bicarbonato e o alcohol e aplastados. Ai que esperar un cinco minutos aproximadamente que seque. E logo o metes nun, o metes aquí. E logo o metes na fonte lá. A mi ovo me saliu un pouco máis, entón hai que darle porno. E logo despois disto, hai que ponerle un pouco de alcohol por aquí e plantar fogo. Con a ayuda dun adulto temos que prenderle lume. E así vai pouco a pouco empezando a salir como o químico entre o azucre, o alcohol e o lume. O bicarbonato fai que sea máis lento. E isto tardarai en ser moi grande uns cinco minutos. E aí 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 Y meterlo en la boca. Ten que tocar la punta. Ahora otro mismo, pero este voy a hacer lo verde. Ahora otro lado. Dablarlo y meterlo en la boca. Ahora tenemos que esperar un rato. Así es como queda el experimento. Veis subindo e o color para arriba e a que queda chulo. E o Mateo e vimos faceros para o evento do debuixo flotando. E agora imos faceros nosos debuixos. Esta é a nosa dedicatoria para a televisión de Galicia. Ahora imos de dar movimiento aos nosos debuixos. Ahora imos de dar movimiento aos nosos debuixos. Ahora coñemos la xeringa, entrémosla de agua e ponémosla no prato. Imos de dar movimiento. xero e xero 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 Esto sucede porque el pigmento del rotulador de pizarra no tenga la misma intensidad que el permanente. ¡Vamos a experimentar! Primero en una tableta tenéis que hacer un corte así y separar esto. Como veis son veinticuatro piezas y quedan estas separadas y esta sola. Entonces tenemos que mover esta aquí y ponemos, bueno mirad, ponemos esta aquí, esta aquí pero faltaría esta porque son veinticuatro. Pero si nosotros ahora hacemos así y ponemos esta, aquí no ha pasado nada. No hay mucho nada, ¿eh? Veis cómo hacer una lámpara del agua. Primero collemos el aceite y botamos ya hasta más o menos esta altura. Después collemos la agua y botamos ya hasta esta altura. Después botamos ya una o dos gotas de colorante. y por último unha pastilla de cú. Esperamos a que fervezca. Tarda un poco, ¿no?, en fervez. Otra vez. Ya, hasta la mañana. Y ya, hasta ahora. Y ya, hasta ahora. Y ya, hasta ahora. Gracias. 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 Bueno, eu xa o teño o resultado será este. Temos que facer con unha montañita aquí para que se aguante no palo. Aquí. Lavamos o palo na vela, ponemos arriba na puntiña como unha montañita e prendemos as velas. É o resultado. Ola, profe Mari, vou facer un experimento. Para o experimento, imos precisar un prato fondo, auga, un vaso transparente, non fai falta que sea de cristal, pode ser de calqueira ou outro material. Unha culler, algo que flote na auga, como un colcho e colorante. O primeiro paso seria botar a auga ao plato e botamos de calcilarle máis ou menos. Así que estea bastante xeo agora. Damos así o colorante e coa culler remexemos o colorante. E, bueno, para que quede a auga, o sea, non toda a amarela. Vale. Agora, coñemos o corcho, deixámoslo flotar e co vaso coñemos. E podemos ver que o corcho está fundido. E podemos ver que dentro do vaso, pois non está tan amarelo, está un pouco por... E podemos ver que o corcho está fundido. Pero, ademais, se levantamos, podemos ver que se levanta. Este foi o meu experimento. Espero que vos gostara. E, chau. Ola, profe Mari. Vou facer o experimento que se chama cromatografía. Este experimento tens que ter dos vasos de auga ou máis, os que queres facer, dos rotuladores que non se xan permanentes e dos filtros de café. Primero, tens que abrir os filtros de café e pintalos, que non pode tocar abaixo do todo, ni arriba do todo. Agora, tens que meterlo, tens que dobrado, tens que dobrado e meterlo na boca. Ten que tocar a punta. Agora, outro mesmo, pero este vou facer do verde. E agora, no outro lado. Dobla-lo eisen-lo na agua. Ahora tenemos que esperar un rato. Así es como queda el experimento. Ven subiendo el color para arriba y aquí queda chulo. Hola profe Mari, soy Iván, como ya me conoces, y voy a hacer un experimento. Un experimento de agua, faíri y un poco de pimentón. Lo primero que vamos a hacer es coger un plato con agua y a continuación voy a darles un poco de pimentón. A continuación vamos botarnos un poco de faíri. Lo dedo, frotaremos os dos dedos e a tocar o pimentón que estenderás. Hola, chamo de Sofía e vou vos facer un experimento. Para iso precisamos un vaso de cristal cheo de agua e unha flecha dibuixada nun papel cara a este lado. E ponemos o vaso no centro e vedes que a flecha está cara a este lado. Entón, cando a ponemos detrás do vaso, vedes que está para outro lado. E eso es porque a luz atravesa a agua e faí un efecto óptico que vemos que a flecha vai para outro lado. Espero que vos haya gustado, ata outra, besos. Me llamo Hugo e vou facer un termómetro ambiental. Necesitamos unha botella con un pouco de agua, unha pajita transparente, colorante alimenticio e un bol con agua caliente. Tenemos que hacer un agujero en el tapón por donde introduciremos la pajita. Ceñimos el agua con el colorante alimenticio. E si baja. Ya gostaria, non? Si. Bueno. Ahora colocamos el tapón en la botella. Ahora introducimos la botella en el agua caliente. Y se supone que esto debería subir. Si. Al calentarse el agua, el movimiento molecular hace que el agua suba por la pajita. Para todos, este es el experimento del vaso que bebe solo. Primero cogemos un plato y con un vaso más o menos lleno de agua se lo echamos. Después metemos una vela aquí, dentro del agua y hacemos una cerita. Ponemos una vela. Luego ponemos otro vaso encima de este y lo absorbe. ¿Veis? No, no, no. Bueno. ¿Veis? No. No, pero no tenais ni el agua. No tenais, por ser las clases. Chau. Hoy vamos a hacer el experimento de un volcán. Parecido a un volcán, entonces los ingredientes son agua tibia, una cuchara, agua exigenada, una botella pequeña, jabón líquido, levadura en polvo y colorantes. Cogemos la botella y en un vaso ponemos la levadura y agua. Mezclamos. Mezclamos bien. Vamos a tomar el grado. Que sea así, líquido. Y ahora en la botella ponemos agua exigenada. Vamos a necesitar un recipiente para que no salga por fuera. Vamos a poner aquí. Vamos a poner agua exigenada aquí y después metemos esto aquí dentro. Ponemos. 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 Ponemos esto ahí. Más o menos así, mirad. Más o menos por aquí. No echamos mucho tampoco. Y ahora ponemos el jabón. No mucho. Y después hacemos como rayas con el colorante por aquí. Aquí tiene colorante verde. Sí, rayas. Y otra rayas por aquí. Aquí colorante morado. Uno y otro. Azules. Ay, que fallo la mesa. Aquí. Y una ratita. Vale. Vale. Y le echáis cuantos colorantes queréis así en forma de rayas. Vale. Y ahora rojo le voy a poner también. Por aquí. Por aquí. Y otro. Por aquí. Vale. Vale. Vamos a ver. Y epa. Vale. Vamos a ver. Vale. Y ahora lo metemos aquí dentro. Vale. 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 Y va como un volcán ahora. Vale. Vean. Vamos a ver. y ahora se ven los colorantes un poquito y aquí cuando se ven los colorantes aquí o aquí y ya está hasta pronto el experimento que voy a decir es un robo que se dice necesitamos un robo un picante una montilla vacía y un carbonato ponemos un robo nuevo ponemos un robo nuevo ponemos un robo nuevo montamos y carbonato ahí no acá este experimento que no me está gustando Gracias por ver el video. 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 Adiós. Gracias.